En Canal Sur 2 tenemos un compromiso con nuestras señas de identidad, el flamenco, la cultura, el medio ambiente, la literatura, la educación y las artes escénicas. Somos pioneros a la hora de ofrecer cine sin cortes y en versión original. Seguimos apoyando el cine andaluz y el trabajo de los nuevos creadores. Nos ocupamos de la divulgación literaria, dedicamos espacios a las artes, las ciencias, el pensamiento. Y una especial atención al flamenco y sus nuevas voces, porque seguimos comprometidos con la cultura. Canal Sur 2. Diez años y contando.